Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es The NG Flame, y en el vídeo de hoy voy a hablar del parche 1.13, y con esta actualización puedo deciros sin lugar a dudas que el meta está a punto de cambiar por completo. Este ha sido un parche bastante grande que ha tocado muchas cosas, tanto referentes al PvP como a nivel del juego en general. Por eso voy a intentar sintetizar los cambios más importantes que han hecho, y si queréis ver las notas completas del parche, os dejaré el post de la página oficial de Bandai Namco en un enlace en la descripción del vídeo. Podéis usar estos saltos de tiempo para navegar a través del vídeo, y podéis acceder a estos mismos saltos de tiempo en la descripción del mismo. Lo primero y más importante, han arreglado dos glitches que llevan arrojando sombras sobre el juego desde sus inicios. Finalmente han arreglado el glitch de la motosierra. Este glitch era tan infame como popular en PvP y From Software quería arreglarlo desde hace mucho tiempo. Esto sin duda es un paso en la dirección adecuada, cuantos menos glitches, menos problemas tienen que enfrentar los jugadores. El problema es que esto expone a los invasores a tener que lidiar con hackers, exploiters y griefers de otras maneras, pues la motosierra era una buena forma de lidiar con aquellos que solo querían joder a la gente. Y los invasores al final son el colectivo más expuesto y odiado del juego, así que suelen ser objetivos fáciles para los griefers. En lo que se refiere al meme del glitch de la motosierra, su pérdida es incontable. Ya no podremos hacer duelos de motosierras ni nada parecido, al menos hasta que encuentren otra forma de replicarlo. El segundo glitch es menos conocido, pero existe desde hace mucho. Se trata del glitch de las flechas. Este glitch lo cubrí en un vídeo hace tiempo. Si quieres saber más sobre él, puedes ver el vídeo que dejo en el cuadro de la esquina superior derecha de la pantalla, o en la descripción del vídeo. Pero básicamente, te permitía disparar flechas grandes con arcos cortos y largos. Esto era totalmente ridículo y muy opresivo. Disparar flechas de golem que te tiran por los aires a la velocidad con la que disparas un arco corto es una locura. Así que finalmente lo han arreglado. En general me da la sensación de que, en From Software, están concienciados con intentar arreglar la mayoría de glitches y bugs posibles antes de que corten el servicio técnico del juego, para prevenir lo que pasó en Dark Souls 3. Y eso me parece que es muy meritorio por su parte. Ha habido bastantes fixes y bugs, sobre todo de cosas técnicas que no son tan remarcables. Así que no las voy a cubrir. En su lugar voy a ponerme a repasar lo más importante de las categorías principales del parche. Empezamos con los cambios exclusivos de PvP. Han aumentado el poise de los espadones ligeros, las hojas de revés, las artes marciales y las garras de bestia. Esto lo que quiere decir es que han puesto al día el daño de poise de las armas del DLC. Para aquellos que no lo supierais, en el parche 1.10, todas las armas del juego base pasaron a hacer mucho más daño a la postura. De tal forma que casi todas rompían la postura en el primer golpe y hacían la mitad de daño en el segundo. Salvo las dagas, que rompían la postura en el segundo golpe. Cuando salió el DLC, las nuevas armas venían con atributos previos al parche 1.10, con lo cual muchas de ellas no podían competir contra las armas del juego base. Los ejemplos más claros son los espadones ligeros y las armas de artes marciales, que al no tener casi daño a la postura eran carnaza contra casi cualquier matchup. Pero eso ahora ha cambiado. Todas estas armas ahora cumplen con los estándares de daño a la postura del parche 1.10, y posiblemente vayan a generar un impacto enorme en el meta. Un ejemplo claro de esto es el espadón ligero, que ahora rompe la postura en un golpe en la mayoría de puntos de poise, y aparte tiene una serie de movimientos muy completos, articulados y rápidos. Así que prepararos para el renacer de las armas del DLC, porque se van a hacer un hueco en el meta. Por otro lado, la cara B de este cambio es que ahora las hojas al revés tienen un daño a la postura similar al que podrían tener las espadas curvas, pero con un set de movimiento tan rápido como las dagas. Así que es probable que veamos mucha hegemonía de estas armas, que ya estaban muy fuertes antes del parche. Aparte, aunque no se especifica en las notas del parche, han subido el daño a la postura de las espadas de embestida, que, a dos manos, ahora rompen siempre la postura en su primer golpe. Este no era un bufo necesario porque ya era un arma fuerte, pero ahora vuelve a tomar mucho poder sobre el meta. En esta línea de cambios han aumentado el daño a la postura de las armas dobles. Esto es una respuesta al parche anterior en el que nerfearon su daño. No creo que realmente les hiciera falta, pero bueno, las lanzas dobles volverán a ver la luz, ahora que estábamos tan a gusto sin verlas tanto. Por otro lado, han aumentado el daño a la postura de los ataques arrojadizos de las garras de noche, y han arreglado un bug que no interpretaba el daño físico de la ceniza como un ataque punzante. Así que ahora estaquea con el talismán de la lanza, y es, si cabe, más opresivo. No creo que fuera necesario subir un arma que necesitaba un nerf, pero bueno. También han reducido la cantidad de frames de invulnerabilidad de los pasos atrás cuando llevas equipado el talismán de plumas del crisol, o el talismán de todos los crisoles. Con respecto a las cenizas de guerra, han reducido ligeramente la cantidad de frames de invulnerabilidad que te da punto ciego. Ahora es un poco más sencillo poder castigar al agresor, pero aún así, la ceniza se siente muy opresiva. Por otro lado, en teoría, han reducido la cantidad de poise que te da la ceniza de la palma cuando la cargas. Digo en teoría porque en la realidad no se nota en absoluto. Mi sensación es que no la han cambiado para nada. Pero bueno. Aparte, han hecho que sea algo más sencillo aterrizar el segundo golpe de la garra de león salvaje, y que el primer golpe haga menos daño. Parece que ahora los golpes se pueden encadenar de forma más consistente. Y por otro lado, han reducido la invulnerabilidad de la habilidad de bestia rabiosa, de forma similar a como han retocado punto ciego. Hablando de lo cual, con respecto a los hechizos encantamientos, el hechizo del desvanecimiento de Miriam ha sufrido un nerf similar, y ahora tiene menos frames de invulnerabilidad. Aparte, ha nerfeado un poquillo la lanza fulgurante de caballero, que ahora hace más daño en el rayo principal, y menos daño normal y de postura con los rayos sucesivos. Hasta aquí los cambios centrados en el PvP. El resto de cambios son a nivel general. Por un lado, han bufado todas las cenizas de espíritu, salvo la lágrima mimética, para ser más robustas y funcionales. Aparte, han bufado los atributos y el daño de estados alterados, que hacen algunos NPCs. A nivel de armas han retocado muchas. Solo voy a nombrar las más interesantes. La ballesta de extensión ha sido finalmente nerfeada, para generar menos estados alterados cuando uses virotes que los generan, así que en principio las builds de sueño no deberían de ser tan opresivas a partir de ahora. Aparte, han mejorado los talismanes de estados alterados centrados en la concentración, para despuntar más contra la locura y el sueño, y también han mejorado el talismán de efecto para que sea más eficiente. Con respecto a las cenizas, han vuelto a nerfear Swift Slash. Ahora tienes menos rango de movimiento y en teoría han aumentado el tiempo de recuperación. Aunque esta última parte no es perceptible, así que esta ceniza sigue siendo fuerte y muy difícil de hacer counter. Por otro lado, han aumentado el control direccional de la segunda parte de la ceniza de Falks. Una ceniza que ya de por sí es muy fuerte y tiene mucho control de movimiento. Ahora es más fuerte todavía. Si tienes una build de destreza y no tienes este como swap para rematar, no sabes lo que te estás perdiendo. Aparte, han aumentado la velocidad de ataque de la ceniza de la espada de Raksasa, lo cual es un poco absurdo porque no necesitaba tener una ceniza decente. Ahora esta ceniza puede hacer roll catch después de aterrizar un golpe si después haces la ceniza. Por otro lado, igual que la ballesta de extensión, ahora la ceniza del arco de hueso no genera tanto estado alterado cuando usas flechas que lo generan. Se requieren muchas flechas para poder dormir a alguien ahora. Estos son cambios en la dirección correcta, aunque la ceniza te sigue permitiendo seguir objetivos desde muy lejos. Han reducido la cantidad de locura que generas con la antorcha de locura. Ya no te genera tanta locura como antes, de hecho te genera bastante poca locura. Quizás se han pasado bajándole el volumen. En términos de hechizos, los cambios más importantes han sido el notable nerfeo de las espinas impenetrables, que ahora no te desangran de una y no te hacen tanto daño a la postura, aunque ahora siguen mejor al rival. Esta magia sigue siendo fuerte, pero ya no es tan opresiva y absurda como antes. Los dos hechizos de uñas de piedra refugentes tienen mejor seguimiento de los rivales y hacen algo más de daño. Con respecto a los cambios de encantamientos más importantes, tenemos que el rugido de Rugalia ahora hace más daño normal y más daño a la postura. De hecho, tiene una interacción curiosa y posiblemente no intencional en la que lanzas al enemigo en la dirección en la que miras, pudiendo atraerle hacia ti si lanzas el rugido dando la espalda al enemigo. Hay otros cambios de encantamientos, pero son poco significativos. Con respecto a los bugs y fixes, aparte de lo que ya mencioné al principio, tenemos que ahora la opción por defecto cuando quieres volver a invocar a Torrent cuando muere, es decir que sí, a gastar un Estus para revivirlo, en lugar de que por defecto la opción sea no. He muerto más de lo que querría reconocer con esta tontería, sobre todo en simples, donde el PvP a caballo es real. Hay muchos más arreglos aparte de estos, pero son más específicos y técnicos. Ahora bien, parece que sigue habiendo problemas con los FPS en el DLC, y a este respecto siguen recomendando lo mismo que en el parche anterior. Así que no me voy a repetir, si queréis ver el vídeo del parche anterior, lo tenéis disponible en la esquina superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Por otro lado, el bug del mensaje de que se ha detectado una actividad inapropiada mientras juegas, aunque no estés haciendo ningún tipo de trampa, sigue ocurriendo a día de hoy, y ellos siguen recomendando lo mismo. No obstante, me he molestado en buscar algunas soluciones extra para proponeros. Quizás no os funcionen, pero no son difíciles de probar. Primero, lo que dijimos la vez anterior. Comprueba la integridad de los archivos instalados del juego. Lo segundo, es probar a cambiar el idioma de tu sistema operativo a inglés, si no lo tenías antes así. Si no, prueba a reparar los archivos del Easy Anti-Cheat. Si el problema persiste, reinstala el juego y asegúrate de que está actualizado hasta la última versión. Y si aún así sigues con problemas, puedes contactar con el soporte técnico de Bandai Nanko. Si quieres ver estos pasos más detallados, tengo un hilo en la sección de ayuda de nuestro Discord, donde trato el tema con más detalle. Así que si queréis acceder a nuestro Discord, puedes hacerlo desde el enlace que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, y desde el enlace en la descripción del vídeo. Por ir concluyendo, quiero dar mi opinión sobre el parche. Creo que esta actualización prueba que From Software está pendiente del estado del juego, y está intentando ir apagando fuegos uno a uno, sin prisa pero sin pausa. No todos los cambios son exactamente lo que esperamos, y a veces pueden generar otros problemas, pero al poco sacan otro parche que arreglan muchos de esos problemas, y solucionan otras cosas que estaban pendientes. Así que en general, aunque haya cambios que puedan dar un poco de miedo, creo que todo esto ayuda a que haya más variedad de opciones con las que jugar. Antes había 3 o 4 armas que eran las más viables y poco más, y ahora cada vez hay más alternativas para poder jugar, que son perfectamente viables, tanto a nivel casual off-meta, como a nivel competitivo. Así que en general, tengo un buen sabor de boca con estos movimientos por parte del estudio. Ahora solo me queda saber, ¿qué pensáis vosotros? ¿Tenéis ganas de probar algo? ¿Hay algo de esto que os esté dando mucho miedo? Dejádmelo saber en los comentarios. Antes de cerrar, aprovecho para recordaros que suelo hacer directos a lo largo de la semana, a partir de las 7 y media de la tarde, hora española. Así que si queréis pillarme en vivo, podéis verme en este canal de YouTube o en mi canal de Twitch. Aparte de comentar que aprovecho el final de los directos para montar duelos en la arena con los viewers que vienen de PC, y aparte, los directos de los domingos los dedicamos a hacer clubs de la lucha en Den Maps, un mod de PC para el Den Ring. Si quieres saber más sobre cómo instalarlo y participar, puedes ir a la sección de eventos de nuestro Discord, al cual tendrás un enlace en la descripción del vídeo. No pierdas la oportunidad de pasarte a jugar con nosotros. Asimismo, no os olvidéis de seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter para estar al día de todo lo que ocurre más allá de los vídeos y directos. Encontraréis los enlaces a las redes sociales en la descripción del vídeo. Más allá de eso, muchas gracias por vuestra visita, siempre es un placer teneros por aquí. Si queréis apoyar al canal, podéis suscribiros, darle a like, comentar y o compartir lo que vosotros queráis. Ya solo con ver hasta aquí, estáis ayudando muchísimo al canal. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos hablamos. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos acompañe.